Pa 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 Aja Que tal amigos de Dragon City, soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo video. Bueno, ahora vamos a ver toda la información de la isla playa Recuerden que estará disponible desde el lunes 21 hasta el jueves 24, que comience inmediatamente después la carrera número 23 para obtener al noble dragón puntuación Como fichas iniciales 599 eso vendría a ser para el tutorial Ojo que los que deseen pueden saltarse el tutorial, como también si no desean, pues no lo saltan Bueno, yo sugiero que si lo salte Cuando vayamos a ver el mapa ustedes sabrán por qué. Bueno, vamos a estar recolectando 800 fichas, recuerden que va a ser esta vez cada 8 horas cada 8 horas, 800 fichas y recuerden que es desde que comienza el evento en su respectivo país, desde ahí ustedes ya pueden estar recolectando sus 800 fichas En total se vendrían a ser 3 recolectas al día Entonces pues van a ser 3 días por 3, 9 y 9 por 8, 72 más 599 pues en total serían 7,799 fichas que estaríamos contando El cine dragón espero que nos den algunas fichas pero de todas maneras si no nos dan ninguna fichas no hay ningún problema porque vamos a obtener al dragoncito playa sí o sí amigos les voy a mostrar una ruta para ello bueno, acá están los comienzos de cada uno pues de los chicos que me han comentado de que me han dado la información cuando he estado pidiendo la información pues bueno ustedes mismos me han dado y aquí los tienen amigos a ver para nuestros amigos de de Rumania a ver acá está mi amigo Alin Alwika mi colega también es uno de mis colegas él es de Rumania ahí está él pues empieza el evento a la 1 de la tarde desde ahí empieza a recolectar sus 800 fichas luego su siguiente recolecta es a las 9 de la noche y luego su última recolecta a las 5 de la mañana recuerden que las recolectas no son acumulativas si te perdiste una recolecta por decir si mi amigo Alin se perdió la recolecta desde que empezó desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche y a partir de las 9 de la noche ya simplemente recolecto 800 fichas ya no 1600 ya se lo perdió muy bien bueno, eso fue un ejemplo ah, y bueno también tenemos el evento de cruce temporal donde vamos a parear al dragón Venenosox más el dragón Playa recuerden que el dragón Playa lo podemos obtener en la isla el dragón Venenosox hay 3 maneras de obtenerlo primeramente en las va a haber una prueba temporal todavía no está programada la prueba temporal por esto que no se los voy a mostrar más adelante lo estaría publicando no solamente yo sino también mi colega Errel Torres así que ya saben no se olviden de seguir su página en Facebook Nick Mare él es el que lo va a publicar más rápido y bueno pues esa es la primera manera la segunda manera es obteniéndolo pues por cruce porque el dragón Venenoso se puede obtener por cruce si por hoy tú no lo ves en tu libro que se puede obtener por cruce no te preocupes ya les hice un video aparte en el cual les he dicho de que si se puede obtener por cruce porque así está programado la segunda forma pues es obteniéndolo por cruce mediante dragón puro más dragón puro o también dragón puro híbrido más otro dragón puro híbrido la tercera forma vendría a ser pues apareándonos los dragones legendarios ese es un método que no suelo recomendar pero pues bueno y algunos chicos demasiado ya me exigen que lo diga pero ya está bien yo recomiendo dragón puro más dragón puro y muchísima suerte y anteriormente hace muchos varios días bueno varios días ya les he dicho que vayan obteniendo su dragón venenoso porque iba a ser necesario imagino que algunos ya lo han estado obteniendo muy bien entonces una vez que lo cruzan con el dragón playa venenoso más playa ok en qué niveles ahí está un rango de 414 si lo tienes superiores bueno pues ya no hay ningún problema es una recomendación yo estoy dando una recomendación si ojo que esto no estoy obligando a que lo hagan si o si también como recomendación en el árbol o en la montaña de cría si bueno y bueno ya he decidido poner esta esta premisa no porque muchos chicos me estaban diciendo Manuel yo ya tengo al dragoncito tal es necesario obtenerlo en la prueba no amigos para el caso de hace poco de la isla dragon war algunos chicos me estaban diciendo Manuel yo ya tengo al dragon pelaje lo tengo que si o si obtener en esa prueba o este o puedo usar el que ya tengo no bueno para lo que son cruces temporales amigos ustedes pueden utilizar a sus dragoncitos que ya lo tienen bueno que estaríamos obteniendo aquí pues al dragón pantano y al dragón pues maremoto ojo que el dragón ahí pantano ahí tenemos categoría 4 y ahí están sus elementos y su rareza del dragón maremoto todavía no ha sido programado ni sus elementos ni su categoría por eso que pues no está ahí no imagino que más adelante una vez que ya esté oficial ya esté programado todo se los estaría dando pues a mostrar que tan poderoso va a estar pero bueno de todas maneras son dos nuevos dragoncitos así que a por ellos a ver y bueno pues aquí están la información de los dragoncitos el dragón power o dragón energía el del medio es pues el dragón niño eterno y el dragón playa bastante chidori de ellos obviamente el dragón power o dragón energía se puede obtener por cruce cruza pues al dragón fuego más el dragón mar si te aparece un tiempo de 18 horas pues ya habrás obtenido a tu dragón power o dragón energía categoría 4 así de sencillo lo pueden obtener es el cruce más fácil o que también les puede tocar el dragón ventisca o el dragón nube pero pues el dragón power o dragón energía también es un dragóncito que se puede obtener por cruce ya saben dragón fuego más dragón mar o pueden permutar dragón mar más dragón fuego el dragón niño eterno estuvo bastante obtenido por sobre de cartas de todas maneras no se pierden de mucho hay que obviarlo porque vamos a ir a por el dragón playa que está bastante bueno lo bacán de esta isla es que vamos a poder obtener un nuevo dragóncito categoría 9 que bueno pues nos va a caer de pelos ojo muy bueno amigos ajá y bueno pues ya vamos a ir a la ahora si amigos vamos a ir a los mapas ojo porque hay dos tipos de mapas amigos en este mapa tipo niebla son mapas tipo niebla son dos tipos de mapa tanto para nuestros amigos que juegan en android y ios y también para nuestros amigos que juegan pues en la plataforma de pc particularidades del mapa bueno esta vez vamos a ir por todas las piezas del dragón playa el dragón playa nos piden 5 piezas por lo tanto vamos a ir por esas 5 piezas de rompecabezas esta vez ya no vamos a comprar la última pieza como sucedió en la isla en la isla neotokio si no ahí ya no va no va a suceder eso sino que vamos a ir por estas 5 piezas porque nos sale más barato además también pues que otra cosita más que tenga que decirles a ver quizás algunos me digan Manuel y podemos obtenerlo de 2 si por decir yo no quiero al dragón este al dragón playa pero quiero pues al dragón poderoso y al dragón niño eterno eso sería demasiado pues este demasiado ternuris ¿por qué? porque recuerden que el dragón energía es obtenido por cruces ¿para qué vas a obtener un dragón que es obtenido por cruces? bueno pues muy ternuris sería yo recomiendo pues ir a por el dragón playa amigos si bueno ya está ahora si vayamos a dar pues comienzo a todo esto de los mapas bien amigos aquí nos encontramos antes pues el mapa nosotros nos encontraremos aquí en el puntito azul entonces lo que vamos a hacer es dar un pasito aquí en la parte derecha esperamos 30 40 segundos salimos del juego y luego volvemos a entrar y habremos evitado pues comprar la otra pieza este casilla de acá ojo que para aquellos que lo hagan todo el tutorial completo no hay ningún inconveniente por si acaso el problemita está en que más adelante les voy a decir por qué es necesario saltarnos el tutorial bueno una vez que hayamos regresado vamos todo hacia la parte superior y obtenemos la primera pieza del dragón playa después vamos a ir todo hacia la parte derecha obtenemos la segunda pieza del dragón playa ojo que en este cofre de diamante ustedes van a encontrar dos gemitas si bien les puede tocar dos gemitas más oro o dos gemitas más comida o solamente dos gemas es al azar pero cualquiera de esos tres paquetes luego regresamos hacia la esquina que estábamos ahí muy bien vamos a bajar dos pasos uno, dos y luego vamos a ir todo hacia la parte izquierda luego regresamos hasta ahí ustedes se dan cuenta que habremos obtenido tres piezas del dragón playa muy bien ahora que hacemos una vez que ya llegamos a esa esquina bajamos todo todo hacia la parte inferior todo, 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 todo y listo y aquí vamos a ir hacia la parte izquierda uno, dos, tres listo uno, dos, tres dimos cuatro pasos y luego vamos a ir hacia la parte derecha regresando todo hacia la parte derecha todo, 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 todo y listo habremos obtenido las cinco piezas del dragón playa ahora porque era necesario saltarnos el tutorial muy sencillo porque si ustedes siguen esta ruta lo estarían obteniendo en la octava recolecta es decir ocho horas antes de que pues se dé la última recolecta en total estaríamos con un beneficio de dieciséis horas bastante bueno para aquellos que juegan en android pero si tú juegas pues obviamente solamente en la computadora no hay problema puedes hacer el tutorial y sí o sí estarías obteniendo el dragón playa pero lo estarías obteniendo en la última recolecta o sea en la recolecta número nueve pero esta ruta está diseñada pues para que tú la obtengas para los jugadores que juegan en android y evitan el tutorial está diseñada para que lo tengan solamente con ocho recolectas o sea ya dieciséis horas pues que tendríamos de chance extra ¿no? extra ese es bastante bueno a ver y aquí estamos ante el mapa para pues la pc a ver vamos a ver que es lo que van a hacer nuestros amigos que juegan solamente en la pc muy bien nuevamente comienzan ahí en el punto y ellos sí obviamente como no pueden saltar el tutorial van a dar uno dos y luego van a regresar ¿no? ese es su tutorial completo y no hay ningún inconveniente ustedes también pueden seguir esta ruta y van a obtener a su dragón playa sí o sí amigos a ver luego van a bajar van a bajar van a bajar van a bajar hacia todo todo hacia la parte inferior luego todo hacia la parte derecha regresan nuevamente a la esquina suben dos pasos van todo hacia la parte izquierda regresan a la esquina y luego suben avanzando por la derecha absolutamente todo hasta llegar hasta el siguiente extremo y listo nada más eso es para nuestros amigos que juegan en la pc particularidades que les tengo que decir ya saben algunos quizás me estén preguntando don manuel ¿podemos obtener al dragón playa y al dragón niño eterno? no si por si acaso si me quieren también preguntar manuel y el dragón playa más el dragón energía o el dragón power si lo conocen en inglés no tampoco si porque necesitamos fichas extras a ver que otra cosita me podrían quizás ustedes estar preguntando recuerden que en pantalla va a estar apareciendo el mapa los mapas libres tanto para los que juegan en android también para los que juegan en pc además también los otros mapas ya completos con la ruta que acabamos de ver así nomás esto ha sido una pequeña simulación de lo que ustedes van a hacer el lunes 21 recuerden que después de esta isla viene pues la carrera heroica la número 23 verdad la número 23 para obtener pues al noble dragón puntuación así que bueno un pequeño descanso así un mapa chiquito nomás es este pero por lo menos nos vamos a llevar el nuevo dragoncito no siempre sucede en este caso pues tenemos la facilidad de que si lo podamos obtener el dragón power no se vayan a olvidar que es obtenido por cruce sus elementos mar y fuego ustedes pueden aparear al dragón mar y al dragón fuego a ver en niveles no hay niveles así fijos ustedes lo pueden aparear en los niveles que ustedes deseen y lo estarían obteniendo el dragón niño eterno lo han estado dando en sobres bastante sencillo varias veces lo han estado dando en sobres así que bueno a muchos les ha estado tocando así que bueno muchísima suerte obteniéndolos de todas maneras los que usan cash imagino que ya lo tienen al dragón niño eterno el dragón pobre ya saben que se obtiene por cruce y bueno entonces en este evento nos estaríamos llevando sí o sí al dragóncito nuevo y pues bueno eso sería toda la información ya nos estaríamos viendo en algunos otros vídeos que también voy a estar subiendo durante esta semana y luego ya para el martes o miércoles vendrían ahí la información de las tablas para la carrera heroica wow que promete estar pues muy interesante no y bueno cuídense alejados del lado oscuro y hasta la próxima vamos